Bueno, pues nada, mi nombre es Ana, vengo de Badajoz. Tengo una empresa que se dedica al aftermarket del recambio del automóvil. ¿Al? Al recambio del automóvil. Vale. Vendo piezas y mis principales clientes son los talleres. Bien. Taller mecánico y tal. Bien. Entonces, yo me encuentro, mi empresa lleva más de 20 años en el sector. ¿La fundaste tú? Sí. Hostia. Raro, ¿no? ¿Por qué? Bueno, yo… O sea, hace 20 años fundaron una empresa de recambios de automóviles que entiendo que provenía de recambio nuevo o de ocasión. No, recambio nuevo, pero recambio libre. Vale. Me refiero, tú puedes ir a la casa a cambiar cuando… No es original, para entendernos. No, no es original, pero es nuevo. Sí, sí, vale. Vale. Entonces, aunque yo llevo más de 20 años en la empresa, hasta hace cuatro no he empezado a ser la cara visible de la empresa. La dirijo ya ahora solo ya en solitario. ¿Y antes? Es que no quiero hablar mucho de ello, pero bueno, con mi ex. Ah, vale. ¿Te divorciaste? Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, el tema está en que, claro, me encuentro en que en el canal en el que yo me muevo, por un lado están clientes, talleres mecánicos, sobre todo, mecánicos, y por el otro lado, proveedores, que el 98% son hombres. Entonces, ahí estoy yo en el medio de hombres y hombres. Entonces, en un mercado tan masculino, a veces un poco machista, del sector del automóvil, mi pregunta es porque yo me cuesta mucho llegar al cliente, porque no soy capaz de llegar a esa empatía que podéis llegar entre hombres. Entonces, ese compañerismo que tenéis, yo qué sé, lo típico, llegas a un taller, te pegas una chuchón con el mecánico. Yo no me puedo pegar una chuchón. ¿Tú me entiendes? Al igual venderías más, ¿eh? No, ya, pero hay ciertas líneas que no se pasan. Vale, entonces... Yo me estoy imaginando a mi amigo Ángel Gaitán achuchándose contigo. Yo creo que se lo vendes todo, ¿eh? Ya, pero yo quiero vender desde otra perspectiva. Entonces, ¿cómo llego a esa conexión con mi cliente final? ¿Cómo llego a...? Mi pregunta es, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Qué haría José Lías si fuera una mujer? Bien. Este café con José no sé si va a llegar a ser vulgar, porque voy a intentar ser lo más sincero posible, aunque me cueste algunas críticas, ¿vale? Pero voy a intentar decir lo que pienso exactamente en mi cabeza. Yo creo que ser mujer en un mundo de hombres tiene sus partes buenas y sus partes malas. Entonces, sí, tienes razón, que seguramente te puede haber ido de una forma negativa en algunas ocasiones con los que te están haciendo un poco el bocadillo, ¿no? Los proveedores y los clientes. Pero no tengo ninguna duda que si has querido hablar con alguno de ellos has hablado antes que un hombre. Entonces, tiene su parte buena y su parte mala. Entonces, al final tú eres la cara visible, pero entiendo que eres la parte comercial o no, porque tampoco puedes ser la gerente, pero no tienes por qué salir a vender. O sea, ¿sales a vender tú? Algunas veces acompaño a mi equipo comercial, sí. ¿Y tu equipo comercial son hombres o mujeres? Todos hombres. Todos hombres. En mi empresa somos 20 personas, 18 son hombres. Déjame hacerte una pregunta. ¿Eres de los que bebe dos o tres cafés al día? Lo compro en el super sí. ¿Y cuánto sabes de esos cafés? Yo me lo bebo, pero... Pues tienes que saber que vas a tomar más de 60.000 tazas de café a lo largo de tu vida. Suficientes como para preocuparte de la calidad de lo que te estás tomando y el impacto social y medioambiental de todos esos cafés. Vamos a ver cómo se tosta el café, ¿no? Ellos son muy así, muy de café bueno, ¿eh? Además, no se puede comparar el sabor y aroma del café recién molido que del café encapsulado. No hay quien se... Tómense café, macho. Y si eres de los que les gusta el café de verdad, ya estás tardando en pasarte incapto. Es el único café que me lo tomo sin azúcar y sin salinación. Café en grano de especialidad listo en tan solo 30 segundos. Bien. Bueno, no tiene por qué... Mira, esta mañana es que Rosa se reía porque hemos estado justamente discutiendo del tema este, ¿no? Porque te voy a poner un poco en la situación de lo que discutíamos. Yo tengo un problema ahora en algunas empresas, en los consejos de administración. Que hay una ley que dice... Sí, que es totalmente injusta, bajo mi punto de vista. Bueno, no sé si es injusta o no. Yo creo que está desequilibrada. ¿Por qué? Pues porque al final, imaginaos que en un consejo de administración de ocho, tú necesitas tener paridad. Que significa que tiene que haber cuatro hombres y cuatro mujeres, ¿no? Entonces, en los consejos de administración hay dos figuras. En realidad hay tres, que una es los directivos, otra son los consejeros dominicales y otra son los consejeros independientes. Pero atendiendo solamente a los tipos de consejeros, los consejeros dominicales son los que pone el tío o la tía a comprar la empresa, ¿no? O sea, tú inviertes en una empresa y tú tienes derecho a tantos consejeros dominicales. Entonces, hay muchos más hombres, proporcionalmente, que tienen empresas o representan familias que tienen empresas, que mujeres que tienen empresas y que representan a familias que tienen empresas, ¿no? Entonces, por un tema de desproporción, los dominicales yo creo que deberían ser libres. Yo creo que el que ponga la pasta tiene que decidir si va él o su mujer o su prima o su hijo o quien coño quiera, porque al final, total, él ha puesto la pasta. Con lo cual, ahí no deberían decirte si tiene que ir un hombre o una mujer. Y yo creo que los independientes, sí que es cierto que debería favorecerse la incorporación de la mujer en esa faceta, ¿vale? Pero lo que me pasa a mí es que, fijaos, a mí en Instagram hago contenido de emprendimiento. Entonces, a mí solamente hay un 14% de mujeres que me siguen, me siguen, el resto son hombres, porque hay un desequilibrio de que más hombres se interesan por mi contenido que mujeres se interesan en mi contenido. Si sumáis aquí mujeres y hombres, pues seguramente habrán más hombres que mujeres, ¿no? Entonces, si yo tengo que poner la mitad de esas personas que sean mujeres, pues al final estoy condenando a muchos hombres, porque muchas veces no encuentro suficientes mujeres como para cubrir los puestos. Entonces, si encima lo tengo en cuenta, no solamente en la parte de independientes, o sea, si no lo tengo... Es que tendría que ser por mérito, da igual que el sexo. Claro, si no lo tengo en cuenta solamente por la parte de los cuatro, si no lo tengo en cuenta por la parte de los ocho, pues los cuatro que normalmente representan los que han puesto el dinero son hombres, con lo cual prácticamente el 100% de los independientes tienen que ser mujeres. Entonces, me es muy complicado encontrar tantas mujeres. Entonces, si alguna de vosotras quiere saber un negocio de puta madre es prepararos para un consejo de administración, porque es que hay... O sea, una mujer de un consejo de administración, si os fijáis en las compañías de las cotizadas, están en todos. O sea, la misma al igual está en cinco compañías, porque es que no hay suficientes. Y como la ley dice que tienen que ser la mitad, pues tienes que coger las mismas siempre que están en todos los consejos de administración. Entonces, dicho esto, yo no creo que la gerente de una empresa, si encima tienes 18 tíos por debajo, debiera tener ningún problema para hablar con un proveedor o con un cliente. Y no creo que te miren de una forma diferente, porque yo ya presupondría que tú tienes carácter suficiente como para tener a 18 por debajo. O sea, yo creo que es más tu pensamiento. O sea, ¿qué es lo que te preocupa? ¿El poder llegar o...? La conexión, el vínculo que se crea. Al final, llegado a un momento en el negocio, supongo que por más experiencia que tú la has dicho, ¿traspasas un poco la barrera de cliente-proveedor? Pasas a ser ya casi que medio amigo, medio como lo quieras llamar. ¿Y? A ver, pues con una mujer es más difícil llegar a esa conexión. Pues es que yo creo que no. Es que yo no valoro a la gente por si es hombre o mujer. Yo valoro a la gente. O sea, yo tengo proveedores que son... Yo tengo directivas. O sea, yo cuando hablo con Rosa no la estoy viendo como una mujer, la estoy viendo como una directiva. Entonces, no... Rosa, ¿quieres subir a dar tu opinión? Es que te estoy escuchando ahí las risas. No, sube, sube, por favor, sube. Sube, Rosa. Sube. No, porque es que Rosa piensa diferente. Entonces, como mínimo, le damos cinco minutos más a este, ¿no? Sí, sí, obviamente a este. Le damos cinco minutos más a este. Venga. O sea, Rosa, para quien no la conozca, lleva trabajando conmigo más que mi madre y ha sido. Ahora no es porque la tengo dirigiendo una compañía del grupo, pero ha estado dirigiendo mi patrimonio personal. Con lo cual, obviamente, ahí se demuestra que tengo confianza en ella. No es una persona de la calle, ¿no? Entonces, en esto, obviamente, opinamos bastante diferente y pues da tu opinión con respecto a esto. O sea, ¿tú crees que ella tiene que tener algún tipo de miramiento por ser mujer con respecto a su cliente? Yo creo que ella va a tener que demostrar muchísimo más solamente por el hecho de ser mujer y estar en un mundo que es de hombres. Y creo que se tiene que ganar la credibilidad. O sea, el problema es que se tiene que ganar la credibilidad. Un hombre ya la tiene. En su posición, un hombre ya la tendría. No, es así. Lo que pasa es que tú lo verás diferente porque tú eres un hombre. Claro. Yo, como soy una mujer, sé lo que vivo y sé... Pero a lo mejor es complejo, te lo quiero decir, porque yo no veo ningún... O sea, yo no creo que tú tengas que ganarte nada ya. O sea, tú vienes... Yo soy tu cliente o tu proveedor y... Sobre todo cliente. Me refiero a que donde más dificultad tengo es la cliente. A ver, mira, voy a intentar ser un puto hijoputa, ¿eh? O sea, la única cosa que puede pasar es que realmente me gustes y quiera ir a cenar contigo. Y entonces mi cerebro se duble. Es lo único que puede pasar como hombre. Y estoy siendo... He dicho que iba a ser lo más sincero posible y estoy vomitando como un cerdo aquí. Pero por todo lo demás, ¿qué coño me tienes que demostrar? Si ya me estás demostrando. Si ya soy tu cliente. O sea, yo no te compro... No compro a tu empresa porque tú seas una mujer. Yo compro a tu empresa porque me das un buen servicio, un buen precio y cuando te pido algo no me fallas. Y seguramente ni siquiera trato contigo. Trataré con tu comercial. Entonces, yo a lo mejor es que creo que tenéis un poco de complejo de decir... Oye, es que yo por ser mujer me van a mirar... No, yo no te miro diferente. Yo simplemente puedo nublarme la vista si quiero ir a cenar contigo. Pero si no quiero ir a cenar contigo, realmente no creo que tu gestión sea peor que la de un hombre. Vamos, es que no se me pasa por la cabeza, de verdad. O sea, no... Es algo que me cuesta hasta pensarlo. ¿Por qué debería pensar yo que te tienes que ganar nada? ¿Qué te tienes que ganar? Si lo que te has ganado es la capacidad de vender y vender a un buen precio y dar un buen servicio. Porque, por ejemplo, me invento una situación... Niño, me estáis tomando el pelo. Le doy dos veces al botón y aquí no sale café, pavo. El de Incapto, el de Incapto. Que venga a atender aquí las necesidades de cafeína, por favor. ¿Sí o qué? No sé, tío, me está tomando lo... Ah, puede que no hay grano. No, no hay grano. Ah, que no hay café. ¿Ves? Esto... Lo básico, ¿no? Lo básico, lo básico. ¿Huele bien o no huele? Huele bien, huele fenomenal. A ver. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora ya está graneando aquí a tope. Estabas tú... Sí, estaba comentando una situación de mi día a día, por ejemplo, un tema de una garantía de una pieza, que por lo que sea no entra en garantía. Ves tú al taller y explícale que es que eso no, porque él lo ha montado mal, porque no ha tenido suficiente... Que me vas a dar lecciones tú, tú a mí, una tía me va a venir y a decirle a mí cómo se hace mi trabajo. Ostras. Parate un momento, yo si fuera el mecánico y fuera un indigente mental, porque eso solo te lo puede decir un indigente mental, se lo puede decir exactamente a tu comercial igual. Tú a mí, que no has puesto una pieza en un motor, ¿me vas a dar lecciones? Eso, así, ¿eh? Yo he sido electricista y cuántas veces ha venido algo defectuoso y ha venido el comercial y le he dicho, mira, tú no tienes ni puta idea de montar una farola. O sea, me vas a explicar a mí que yo he montado 27.000 farolas. Y eso te va a pasar a ti y a un tío igual. Ponme otro ejemplo. Bueno, es un poco también lo que dice ella. Si te muestras demasiado simpática, malo. Si eres muy tal, eres una estirada. Hay una fina línea que es muy difícil no saber establecerla porque, ya te digo, como te pases un poco y como te quedes corta, la hemos liado. Yo me gustaría apoyarla a ella en el sentido que cuando tú estás hablando... Arrímate el micro a la boca, por favor. ¿Así te gusta? Sí, sí, claro. ¿Así, papi? Cari, es que si no, no se te escucha, ¿sabes? ¿Así, papi? Sí, papi, va. Venga. Yo, cuando vas a cerrar una negociación, en tu caso, cuando vas a cerrarla con un tío, nadie te va a cuestionar. En el caso de las mujeres, ya de por sí ya te cuestionan. Y además, pasa muchas veces que tú, tú sabes dónde se cierran los negocios, muchísimas veces. Y a mí me gusta ese estilo. Y soy de cerrar... Perdona, aclara esto porque yo me estoy perdiendo. Yo no voy a esos sitios, ¿sabes? ¿Estás diciendo algo de luces de colores o algo? No voy a decir el networking. O sea, al final, en un sitio distendido, en una conversación distendida, se cierran muchísimos negocios y tú lo sabes. ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está la línea? ¿Dónde tú? O sea, yo, además, diría, soy muy masculina. Quiero decir, me encanta, yo me llevo muy bien con los hombres, me encantan las conversaciones, tal, tal, tal. Pero eso no quiere decir que quiera nada más. Y, por desgracia, te encuentras en situaciones que hay un malentendimiento. Y esto es así. Y a mí me pasa prácticamente todos los días. Muy bien, muy bien. Lo está diciendo una tía que mide metro ochenta, ¿no? Que me miras desde lo alto, cuando me mira me dice... ¿Esto lo estás diciendo tú? O sea, a ver, yo te conozco hace un montón de tiempo y sé que tú, y seguramente tú también, sabéis gestionar esos momentos. Porque esos son momentos que las mujeres estáis muy acostumbradas a gestionarlos, ¿sabes? Entonces, entre tú y yo, yo no conozco a nadie que sea capaz de a ti pegarte un bufido. O sea, a nadie. ¿Pero por qué? Porque tienes carácter. Ahí está. Bueno, y... Tú no puedes, a lo mejor, demostrar una sensibilidad diferente, tal. No puedes porque como la... Pero es que lo llevas como directiva. Es que como no tengas carácter como directiva, te comen. Pero como mujer igual. O sea, yo creo que está más preparada una mujer para frenar una situación así, que un hombre que somos gilipollas perdidos. O sea, directamente... O sea, los tíos somos muy básicos en algunos aspectos, pero las mujeres tenéis mucha más picardía para verlas venir, para medir los tiempos, para parar situaciones y para gestionar situaciones. Entonces, fíjate, tú te estás dando cuenta de... Oye, si soy muy simpática, tal. Y si soy menos simpática, tal. Un tío no se daría ni cuenta. O sea, directamente. O sea, un tío es a los rollos Homer Simpson. Cerveza, 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 cerveza. O sea, es así. Entonces, es que a lo mejor lo que os pasa es que pensáis de más. Y es algo muy genético en las mujeres. O sea, el sexto sentido que tenéis las mujeres os hace muchas veces cuestionaros cosas que los tíos no vemos. O sea, los hombres... Tú a lo mejor estás diciendo, yo a lo mejor con este estoy siendo menos simpática. Y el tío está pensando en la quiniela, que la tiene que echar. Es que eso es lo que yo te iba a decir. Cuando tú le has dicho, ¿qué consejo me darías? Yo te diría, primero, te tienes que currar la credibilidad mucho más que los hombres porque ellos ya la tienen de por sí. Y tú la tienes que demostrar. Pero aparte que te quites las limitaciones. O sea, yo te diría, forget it. O sea, olvídate de todas estas mierdas. Y al final, si te encuentras con según... Yo creo que tendrías que actuar de una manera natural. Si te encuentras con una situación, pues pones los puntos claros y se acabó. ¿Cuántas situaciones estás encontrando a lo largo de tu vida? Es que también el sector donde estás tú es complejo. O sea, el nivel cultural también afecta... Es muy de hombre. Claro, pues esa es. Si estuvieras, ya, bueno, pero claro, y si vendes patatas, pues verás a patateros. O sea, que es evidente. Pero lo que te quiero decir es que yo, y tú lo sabes, Rosa, yo intento no valorar a las personas por ser hombre o mujer. Pero como te he dicho esta mañana, es que nosotros tenemos muchas matrimoniadas. Como le he dicho esta mañana, como tú, no hay muchos tíos. Y eso es una realidad. Porque, o sea, tú eres un tío que das oportunidades independientemente del sexo que tengas delante. Yo lo he vivido. Pero no suele pasar. Yo tengo muchos ojos. Además, hombre, hace mucho que trabajo contigo, pero he tenido otras experiencias. Y además que veo muchas otras empresas aparte de la nuestra. Y eso, por desgracia, no existe. No se dan oportunidades a la mujer. O sea, no se da. Y los consejos de administración no tienes más mujeres, a lo mejor, más preparadas, porque las directivas de las empresas, por desgracia, no están formadas en un 80% de mujeres, sino que están formadas en un 80% por hombres. Y eso es una realidad. Pero no porque lo vetemos. Porque hay más hombres que mujeres. O sea, yo no veto. Yo, de verdad te digo, que bajo mi prisma, yo no veto a ninguna mujer por ser mujer. Y las mujeres y los hombres... No, es que tú no lo haces. Ya, pero como yo no lo hago y veo cuántos hombres me suben y cuántas mujeres me suben... Pero eso es como el que cree que no existe el racismo porque no es racista. Claro, sí. Esto es como el que cree que no existe el racismo porque no es racista. O porque no es negro. O sea, quiero decir, aparte de lo que tú no ves, hay una realidad. Yo estoy bien. Yo veo la realidad. Soy capaz de ver la realidad. Lo que te quiero decir es que, dando las mismas oportunidades, hay más cantidad de hombres que suben que de mujeres. Con lo cual, proporcionalmente, si me pides que tenga el 50% de cada uno, estoy discriminando negativamente al hombre. Pero es que estás hablando a escalas muy altas. Yo donde me muevo no es en ese tipo de escalas. Yo estoy en un día a día... Piensa en un mecánico de coches. En un taller mecánico. Que sí, pero que yo lo que te quiero decir es que en los años 70 os sacabais los sujetadores y los quemabais. Y estabais seguras de vosotras mismas. Y hoy en día veo a muchas mujeres muy buenas, inseguras de sí mismas. Y eso es lo que no acabo de entender como hombre. O sea, de verdad, no lo entiendo. Porque yo tengo... Todas las que estáis conmigo estáis en los consejos de administración. Y no las cambiaría por ninguna. Ni por ninguno. Pero es lo que te decía, está mejor que son lo que son. Por la persona que son, claro. Efectivamente. Y por el conocimiento que tienen y por el carácter que tienen y por todo. Pero yo no es que intente hacer más mujeres directivas que hombres directivos. Pero de todos los que tengo, al final resulta que hay una parte de las mujeres que en cierta época de su vida decide dedicarse a otra cosa. Y luego es muy difícil enganchar. Y eso es un tema biológico. ¿Sabes? O sea, si una... Lamentablemente los tíos no nos podemos quedar preñados. Entonces no podemos decidir si me quedo yo preñado o te quedas tú. Y como queremos mantener la especie, pues alguien tiene que tener hijos. Entonces, hay una parte de las mujeres que deciden tener hijos y luego enganchar... O sea, claro, de los 20 a los 30 tú hablas de futuro. De los 30 a los 40 hablas de presente. De los 40 a los 50 ya estás mirando hacia atrás. Entonces, si tú te vas a los 28 y vuelves a los 40, es que te has perdido todo el presente. Entonces, es muy difícil al final meterte en un atajo para llegar hasta arriba. Entonces, todas las que han salido del proceso... Pero ese no ha sido mi caso, ¿eh? No, no, no. Ah, vale. Por eso tú estás ahí. Por eso tú estás ahí. Porque no te has desenganchado. Pero hay muchas que ellas quieren desengancharse. Y yo creo en la libertad de las personas. Y yo creo que si una mujer quiere desengancharse y puede desengancharse, ¿por qué se le va a mirar mal? Como veo igual de bien que una mujer no decida desengancharse y quiera seguir. Yo creo que cada uno tiene que decidir lo que le hace feliz en cada momento. Entonces, si hay una parte de la biología que nos limita, que os limita como directivas, es cierto. Porque al final el querer desengancharte durante una época es un limitante para la mujer. La realidad es que la sociedad no te ayuda. Y en su época, yo y mis hijos ya sabes que son mayores, pero en su época cuando mis hijos eran pequeños, yo tuve una oportunidad en ese momento. Y la tuve que rechazar, porque tuve que escoger. Y entonces, y esto por desgracia... No, pero las mujeres en general, esto es así, porque socialmente has crecido así. Y esto va a tardar muchísimos años en que se le dé la vuelta. Si ahora preguntaras aquí que la mayoría de... ¿Cuánta gente tienes? Un 90% de hombres. A ver, ¿cuántas mujeres hay? ¿Cuántos hombres? Es verdad, ¿cuántas mujeres han venido para acompañar a alguien? Bueno, pues hay mucha emprendedora, ¿eh? ¿Cuántos hombres de los que sois aquí propietarios tenéis vuestra mano derecha es una mujer? Eh, pues hay unos cuantos. Pero muy pocos. Sí, pero muy pocos. Es decir, en un consejo de administración... Mentir un poco y levantar más nada. ¿Qué quiero decir con esto? En un consejo de administración, cuando tú eres propietario y tienes un porcentaje, ¿no? Y quieres llevar a un consejero dominical... Y a un consejero dominical quieres llevar a tu persona de más máxima confianza... O de las más... ¿Por qué no hay dominicales que sean mujer? Pues porque los hombres propietarios, sus grandes directivos suelen ser hombres. No, ahí estás mirando fuera de esto. No, no sé si. Sí. Este debate... No, pues verla ya... Pero vamos a cortar. Déjame, le respondo a esto, le respondo a esto y... No, no sé si me está llamando Lorena y me están mirando las puertas. ¿Qué ha pasado? Le respondo y nos vamos. Vale. He abierto un milón importante. No hemos hablado nada, ¿no? O sea, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué haría José Elías si fuera mujer? Pues es que yo, sí, yo te he respondido. Yo no creería que soy menos capaz por ser mujer que por ser hombre. Y si viniera un gilipollas le daría un zasca en la boca y le callaré la boca. Dicho esto, creo que después de tener 18 tíos ya lo has demostrado, con lo cual no creo que tengas que demostrar nada a partir de ahora. Yo lo que creo que tienes que hacer es creértelo. Y dicho esto, lo de las dominicales, a ver, si yo invierto personalmente, yo me puedo ahora ir al registro civil y decir que me siento mujer. Pero si voy yo, soy un tío. Entonces, ¿qué quieres que te diga? O sea, en el dominical no me voy a sustituir. Y tú has ido personalmente, para mí, como dominical. Entonces, no tienes razón. Muchas gracias para Rosa. Y muchas gracias para ti también.